Si venga lo vio, ahora estoy con Marvin y el Maldon! Bien con los aviones, jugando la solla ¡Loco déjame ver esta baila que a mí me paso! Me llamo de esta tica para que vengo Pensamos igual, es tu voz de mi nadia Y quedas ching , como llegas juntos Elhedú estaba ahí Perdín, perdín, perdín no sepulcro No te voy a comparar con eso, pero yo me parejo de que yo me parejo en el centro de.... ...sabe que eres mi... ...me me cago, se va, pero esta la dulce, se me parejo como Diego Me parece que tu eres la culpa porque yo me parejo en la palca Y yo me he puesto como su vez que alucinar... ...no te voy a quedar, no te vas a liar que tanta tara... ...nos recuerda que la niña, me esclare que te venido... Más aquí, yo me vengo a contar conmigo, yo me voy a quedar casada. Más aquí, yo me voy a quedar niño, yo me echo de mi cabrillo. Más aquí, yo me voy a quedar conmigo, yo voy a poner la bicicleta para ti y me va a tocar. Pero ya voy a poner una tica para que vivo, yo no sé cuál es su nombre, pero me vengo a llegar allí, cuando llega a su casa, yo me voy a trabajar. ¡Suscríbete al canal! Yo no sé cómo fue que esto a mí me pasó Parece que yo lo cago, ella a mí me paró La lluvia estaba quitando el color sin pantalón Y en ese momento fue que el mario no agarró Igual es, no sabría que era cantar Pa saquillo, yo no habia teativo de niña Pa saquillo, se vuelve nunca teimo Pa saquillo, se recopó de la cama Pa saquillo, te llames en mi mano Pa saquillo, se recopó de la cama Pa saquillo, te llames en mi mano Lo co taquillo, obe, �arte una uva y acá me te vas Pero ahí yo voy a decir una tita para verte El tutto el vuelo Yo no sé cuál es tu property, nada hay que ir con tu pie, a tu casa, la tu marido, la hay. Ahora soy un marido, y es un marido, y yo soy un marido, y yo soy un marido, y yo soy un marido. Ahora soy un marido, y yo 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 soy un marido,